Vale, pues estaba en una reunión aburridísima sobre cosas... no sé, no prestaba atención. Y entonces ¡Bum! Un concurso de feos donde todos podían ganar. Hay un tío en plan ¡Rarr! Así que le disparo. Luego a este otro. Y luego disparo un par más por si las moscas. Este les de su merecido. Modestia aparte. Luego... Se cargaron mi tienda favorita. Bueno, mi favorita era la de los fideos chinos, pero me voy del tema. Resumiendo, me meto en el fregado y me digo... ¿Puedo hacerlo? ¿Sabes cuando te dices... ¡Yo puedo! Pero tío, la verdad es que no podía. Hay que vivirlo para entenderlo. Bueno... ¡De vuelta al tajo! Ok, cuando quieras, ¿eh? ¡Uy! ¡No puedo ni echarme un trago! ¡Ya voy!